Hola, hoy estoy en un nuevo vídeo y hoy vamos a comprobar que sale más retable si abrir sobres normales de una caja normal y corriente o blisters, ¿vale? Ya sabéis que los blisters pues básicamente cuestan 8 euros y vienen 8 sobres, pero veremos si sale mejor o peor comprar blisters o sobres. Para ello, hoy vamos a abrir un total de 3 blisters que serían un total de 24 sobres y vamos a coger 24 sobres de la caja para ver pues que nos sale mejor. Si comprar 24 sobres de una caja que probablemente nos va a salir un balón de oro o los blisters donde ya veremos que nos sale porque como ya sabéis, el otro día os subí un vídeo en el que os abrí 10 blisters que os lo dejo por ahí arriba y la verdad que salió bastante mal la cosa, pero igual fue que justo cogí los peores blisters que había en ese momento a ver si con estos 3 mejora un poco el asunto porque el ratio fue la verdad bastante patético. Dicho esto, como siempre digo, ya sabéis que podéis comprar vuestros cromos en la cromería de Valencia, tenéis el código de descuento DAVILET y 5 por un 5% de descuento a partir de 75 euros, envío gratuito a la península y Baleares. Así que si quieres cromos pues compra ahí, sobre todo porque este miércoles, que muchos me preguntáis, este miércoles sale la box serie oro y el viernes el sobre premium oro de 10 euros, ¿vale? Así que si no sabéis dónde comprarlo pues ya sabéis que en la cromería estarán disponibles. También te recuerdo que puedes comprar camisetas de fútbol en R7 Fútbol con el código de descuento DAVI, tienes un 8% de descuento, ya sabéis que las camisetas son réplicas, pero como estáis viendo la verdad que hacen el apaño bastante bien. Yo recomiendo las retro y sobre todo tened cuidado al lavarlas, ¿vale? Código de descuento DAVI, 8% de descuento. Dicho esto, ya sí que sí, no me enrollo más y vamos a hacer la apertura. Voy a abrir, como veis, una caja completamente nueva, ¿vale? Y vamos a coger pues la mitad de la caja, ¿vale? Vamos a coger la mitad de la caja, salvo un sobre al azar. Por ejemplo, mala cosa sería que el justo, el único sobre que cogiese fuese el que viene balón de oro o algo así. Así que mira, guardamos este sobrecito por aquí y abrimos 24 sobres para que estemos en igualdad de condiciones. Más que nada porque como ya sabéis en cada blister vienen 8 sobres, por lo cual sería un total de 24 sobres. 8 por 3, 24, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con los sobres normales y luego veremos el tema de los blisters. Porque ya la verdad tengo, no sé, yo el tema de los blisters es algo súper raro, sinceramente. Porque tengo la sensación de que normalmente el tema de los blisters está un poquito mejor que los sobres normales. Pero es que el otro día el vídeo que hicimos de verdad me llevé una decepción brutal. En fin, primer sobre y nos ha tocado nada más y nada menos que Maxi Gómez Energy. Vamos a por el siguiente y vamos a ver qué nos toca. Por cierto, seguimos sin sacar Memories ni esas cartas tan especiales que queremos ver. En fin, Influencer por aquí de Araujo, seguido de Lato y Rodrigo Góez del Real Madrid. Ya sabéis, por cierto, que mañana martes voy a subir... Bueno, 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 bueno. Ya nos ha tocado un balón de oro por aquí. Tenemos a Fran Pérez del Valencia. Vamos a ver quién es. No me lo puedo creer. Otra vez, Jude Bellingham, balón de oro. Es una cosa de locos. Yo no sé qué pasa con Bellingham. Es el que más veces me ha salido. Ya sabéis que estos sobres me los han dejado desde la cromería. O sea, no es mío, no lo tengo repetido. Pero sin duda es el balón de oro que más veces sale. O sea, es una locura lo de Jude Bellingham. Vale que es nuevo en la liga, pero wow, sale muchísimo. Ahí veis la carta que la verdad es preciosa. Y no me canso de verlo. La verdad que este año el diseño de los balones de oro me mola más de lo que pensaba que me iba a molar. Sinceramente voy a dejarlo por aquí, que yo creo que se va a ver bien. Y acabamos el sobre con Fermín Diamante, Sergi Cardona, André Ferreira del Granada y Erick García del Girona. Lo dicho, lo que os iba a decir. Bueno, ya hemos empezado muy fuerte con el tema balón de oro. Ya mi última esperanza es que nos toque ahora o una memory o el autógrafo original. Que la verdad que lo dudo. Pero bueno, tenemos aquí a Suso, Marrero y Jorge de Frutos. Lo que os quería decir, mañana, importante, en busca de autógrafo original, capítulo 2. Ya sabéis, serie en la que se nos toca autógrafo original. Mientras estamos en la serie, haré un sorteo entre todos los que estéis suscritos al canal. Importante suscribirse a mi canal. Aquí tenemos a Pablo Barrios Influencers. Importantísimo suscribirse a mi canal y dar like a los vídeos. Porque si no, pues no participaréis en futuros sorteos. El otro día sorteé una caja de 50 sobres. Si queréis que haga más sorteos, pues dad apoyo a los vídeos y haré más próximamente. Ojo, tenemos aquí a Frenkie de Jong, supercrack, seguido del Escuito del Valencia. Ledesma, Mingueza y Alaña del Getafe. Siguiente sobrecito. Vamos a ello con Javi Guerra, Griezmann y compañía en portada. Tenemos a Enes Unal, que dio una asistencia el otro día. Portu, que también hizo un buen partido con el Girona. Ruiz de la Garreta con el Athletic Club. Brereton, Amalá y Sergio Ramos. Que madre mía, el Sevilla. Nos enfrentamos contra ellos en Copa ahora. Pero vienen de encajar 5 goles contra un Girona que está... Buah. De verdad que yo sigo sin creerme que el Girona esté tan, tan bien. Zacarían por aquí Diamante, Saúl Christensen y Guido Rodríguez. También nos hizo una predicción del otro día del partido Betis-Barcelona. Que acabó ganando el Barça. Aquí tenemos a Aguirre Zabala. Ya sabéis que también nos subo de vez en cuando algún short. Algún vídeo corto. A Sandiao por aquí, bravo. Y pues eso, que podéis estar atentos también a mis shorts. O también seguirme en TikTok y en Instagram. Que os voy subiendo más cositas. Aparte de los vídeos que veis aquí en YouTube. Bueno, vamos a ver. Ya es que se está quedando un poco aburrida la apertura. Porque ya sabéis que este año, con el tema de los ratios... Sergio Ramos por aquí, supercrack del Sevilla. El tema de los ratios este año no voy a insistir. Ya os he hablado de ello durante todos mis vídeos. Pero la verdad que cuando ves que te toca un Balón de Oro tan pronto en la mitad de una caja. Pues ya prácticamente das por hecho que no te va a tocar nada. Pero aún así vamos a luchar por si acaso nos tocase la memory de cualquier jugador o la Mítica Invencible. Más que nada, porque es una cosa de locos. La cantidad de sobres que habré abierto ya. Y todavía, todavía no nos ha salido ninguna memory. O sea, el año pasado a estas alturas ya había sacado dos mitos. Y me extraña muchísimo que no hayamos sacado aún una Mítica o una Memory como se llaman ahora. Luis Rioja Influencers. Que por cierto el otro día un suscriptor por Instagram me dijo. Oye Daviretti, dices que no sabes muy bien por qué se llaman influencers. Pues por la influencia que tienen en el juego. Pues bueno, no lo había pensado así. Pero sí, puede ser la influencia que tiene en el juego. Por ejemplo, Luis Rioja con el Alavés. Sorlot, por aquí supercrack del Villarreal. Seguido de Ollansanset, Fernando y Abde del Alavés. No sé por qué Fernando juega tan poco con el... Bueno, es verdad que Maximiano también es muy buen portero del Almería. Pero no entiendo por qué Fernando no juega prácticamente nada. La verdad me pareció un gran portero. Catena de Osasuna. Seguido de Camello. Arice Lustondo y Nilan del Sevilla. Siguiente sobrecito. Vamos a ello. Tenemos a Bryce Méndez. Que hizo un gran partido contra el Celta. Ex-equipo suyo. Seguido de Pai. El escudo Plus. Que el otro día que os hice el vídeo ese de los blisters. Salían un montonazo de escudos Plus. Y ya digo, no me parecen nada complicados este año. Insisto, no sé por qué. Si veis aquí. Pone algo así como... Uy, me enfocado ahí. Pone algo así como que tampoco forman parte de la colección los escudos Plus. Y para mí, o sea, vale. Que los míticos y demás no formen parte de la colección. Lo puedo entender. Pero los escudos Plus son bastante sencillitos, la verdad. Diabólicos. No sé por qué iba a decir influencers. De aquí, de los dos Joao. Que el otro día Joao Félix, pues bueno. Lo hizo bastante bien, ¿no? Contra el Betis. Kirian. Que también está que se sale la Unión Deportiva de Las Palmas. Y entre ellos, Kirian Rodríguez. La campeón K.A. Que últimamente nos está saliendo bastante. Seguido de Zingakov. Joao Félix, supercrack con el Barça. Maxi Gómez. Iván Villar del Celta. La tasa del Getafe. Últimos sobres. Insisto, recordamos que estamos comparando que sale más rentable. Si comprar tres blisters o si comprar 24 sobres en el kiosco. Así que lo comprobaremos a continuación. Por cierto, hay algunos que me preguntáis. En la cromería de Valencia, aparte de sobres sueltos. Si vais allí a la tienda, por supuesto. También podéis comprar blisters, ¿vale? Porque los blisters me los han mandado desde allí. Así que, bueno, pues que lo sepáis. Por si tenéis dudas, también venden blisters. Samu Lino Energy, seguido de Guevara. Robertone, que qué partidazo hizo el otro día contra el Madrid. La verdad que el Almería mereció bastante más de lo que se llevó del Bernabéu. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Óscar de Marcos, seguido de la promoción. Influencers de Sergi Darder. Que me está decepcionando un poco la temporada también de Abde y de Darder. Los dos me están decepcionando mucho porque tenía bastante esperanza en ellos. Sobre todo en Darder, que me pareció un fichajazo para el Mallorca. Y no está cuajando como me esperaba. Tenemos aquí a Berenguer, seguido de Cárdenas. Mariano Energy, RDT, Torro y Raskovic del Mallorca, precisamente. Y bueno, Abde es de lo mismo. Nos Asuna hizo una gran temporada. Y en el Betis, que pensaba que iba a subir un poco más el nivel él. Pues tampoco. ¡Oh, Black! Por aquí, Supercrack. Por cierto, el brillo de los Supercracks. Lo he notado cuando he estado ordenando alguna carta que otra. Algunos, bueno, de todos los sobres que hemos abierto. Algunos Supercracks se descascarían un poco el brillo, la verdad. Me sorprende para mal eso, porque creo que el año pasado no llegaba a pasar eso, al menos con los Supercracks. Pero bueno, en fin, a mejorar eso porque, wow, me he llevado a alguna excepción de alguno que se nota un montón. Pero bueno, Carvajal, Grave, la Fuerza 4 del FC Barcelona, Melero, Antonio Blanco y Capú. Del Villarreal, último sobre de los 24 sobres de una caja. Vamos a ver qué nos toca en el último, pero la verdad que no tiene pinta de que nos vaya a tocar nada más. Tenemos aquí a Javier Guerra, Bravo, Escudito del Villarreal, Rubén Peña 2, Asuna, Lamín Jamal y Mario Hermoso. De momento, en el primer paso de la apertura, ha salido solo un balón de oro. Lo he esperado, aunque yo la verdad, de verdad os digo que yo no entiendo cómo en 24 sobres solo te puede salir un balón de oro. Esto me lo comentó también una persona en un comentario de YouTube. Me dijo, es que, vale, no suben el precio de los sobres, pero al final esto es como si subieran el precio de los sobres, los ratios. Porque, claro, tú ten en cuenta que, vale, los sobres siguen valiendo un euro, pero cuántos sobres más te tienes que comprar para que te toquen los balones de oro suficientes para acabar la colección, ¿no? Mientras que antes, el año pasado al menos, era un poco más rentable. Pero bueno, vamos a abrir tres blisters, a ver si me callan la boca, porque muchos me dijisteis y etiquetasteis, sobre todo en vídeos de TikTok, diciendo, mira David Letty, a este chico le han tocado dos balones de oro en el mismo blister. Bueno, a ver si es que tuve mala suerte yo en la apertura del otro día, que precisamente fue bastante mala. Y pues igual tuve mala suerte, a ver si me caían la boca los blisters, porque yo la verdad confiaba en ellos y me traicionaron el otro día en la pedazo de apertura que hicimos. Tenemos aquí a Nico Williams, seguido de Catena Energy, Morlanes, Alex Suárez y Murichi del Mallorca. Vamos con los blisters y ver quién gana esta batalla, porque, bueno, para vosotros es importante saber qué sale más rentable. Mariano por aquí, Energy, seguido de Trejo, Iván Alejo, Mitrovic y Brian Zaragoza. Lo que diría antes de hacer este vídeo, sinceramente, es que si os vais a comprar 24 sobres, pues os compráis directamente de una caja, porque así os aseguráis por lo menos que algo os toca en los blisters, no os lo aseguráis. Aunque bueno, veremos ahora. Ramazzani por aquí con el Almería, Acuña, Fede Valverde, Aitor Fernández y Aqiem de la Almería también. Siguiente sobrecito, vamos a ello, tenemos a Diakavi con el Valencia, seguido de Dubicas Energy, Alex Baena, Marco Llorente, Gené y Callejón con el Granada. Siguiente sobrecito, qué mal estoy abriendo este, no sé por qué. Vamos a ver, tenemos por aquí, ah, pues mira, el escudo plus del Sevilla, seguido de la promoción. Atención, tenemos Momentum de Jude Bellingham, bien, jolín, pues ahora sí que me han salido bien los blisters, no como el otro día. Jude Bellingham Momentum, menos mal, jolín, creo que ya nos lo estábamos mereciendo. La verdad que el brillo es espectacular, igual de chula que la de Brian Zaragoza del otro día. ¡Wow! Esta carta es preciosa, ¿la tenéis? Es increíble, eh, si la tenéis ponédmelo en los comentarios, porque la verdad que mola un mogollón. Sinceramente ya era hora que nos empezasen a tocar también alguna Momentum, no solo Balones de Oro. Hemos tenido suerte con estos blisters, la verdad, las cosas como son, pero mirad, la carta es preciosa, el brillo es diferente. Yo la verdad que cuando vi por primera vez las Momentum en la guía de juego, yo pensaba que iban a tener el mismo brillo que los Balones de Oro pero el brillo es diferente y la verdad que mola, mola bastante. Bueno, nos han salido los dos Jude Bellingham, por cierto, el Balón de Oro y la carta Momentum. Obviamente, yo personalmente prefiero la Momentum porque, no sé, me mola un poco más, también la tengo menos vista, así que es lógico. Pero bueno, para que veáis un poco lo que es, al final os dije que también es suerte. Obviamente me decepcioné mucho, bueno, esto es lo que faltaba del sobre. Obviamente me decepcioné muchísimo el otro día en la apertura de los 80 sobres que venían en el blister porque al final tened en cuenta que, claro, es como si abrieses 80 sobres, es como si abrieses, no, abrí 80 sobres y tan solo tocó un Balón de Oro, entonces es muy decepcionante las cosas como son. Pero al final es suerte, imaginaros una persona que se compra solo un blister y le toca la Momentum, pues para él, obviamente, los blisters son muy rentables, ¿no? En fin, chicos, no olvidéis suscribiros al canal que es gratis, dar like por ese Jude Bellingham Momentum, la verdad, ya por lo menos la apertura me ha gustado, pase lo que pase y todavía nos quedan dos blisters, que cuidado, puede saltar las sorpresas. Cuidado del Girona, Andrés Silva Energy, Singakov, Chumi, Gerard Moreno y Jesúsito Navas del Sevilla. También algunos me habéis dicho que en el mismo blister os ha salido Balón de Oro y Momentum. Veremos si puede pasar, de momento esta es la última oportunidad de este blister. Tenemos la promoción, bravo de Brian Zaragoza, seguido de De Marcos, Unai López, Andrés Silva y Hugo Guillamón del Valencia. Pues nada, vamos a por el segundo de los blisters, de momento el primero más que rentabilizado. Ahí está, perfecto. Y vamos a por ello, a ver qué nos toca por aquí. Y obviamente en esta batalla que estábamos haciendo, sinceramente, pase lo que pase, la va a ganar el tema de los blisters, está claro, porque para mí la Momentum mola más que ese baloncito de oro. Luque Vacchio por aquí con el Sevilla, seguido de Fernando Aido, Erick García y Aleñá del Getafe. En los comentarios me tenéis que poner, pues, quién gana la batalla para vosotros. Insisto, para mí de momento, sin duda, pues, los blisters. Pero bueno, todavía hay tiempo para que la paliza sea mayor, porque claro, o sea, ya los sobres normales ya los hemos abierto. Han venido cinco cartas en este sobre, o me lo ha parecido a mí, igual me lo ha parecido a mí. Bueno, vamos a por el siguiente, va. Tenemos por aquí a Sandro, de la Unión Deportiva Las Palmas, seguido de la promoción, guantes de oro de Ramiro. Dou Bicas por aquí con el Celta de Vigo. Sola, seguido de Grave y Yaremchu. Por cierto, la carta de Grave no me gusta nada, porque no sé, no sé, me extraña mucho esta imagen. Es muy rara, no me mola, así como curiosidad. Moleiro, por aquí, diamante de la Unión Deportiva Las Palmas. Diacaví, del Valencia, seguido de Badé, Pacecís, Borja Mayoral y Raúl Fernández. Por cierto, Borja Mayoral irá a la selección. La verdad que está haciendo un temporadón, la verdad, así que veremos. Fermín, diamante por aquí del FC Barcelona, seguido de Stefan Savic, supercrack, que también me decidís en los comentarios el otro día. Yo os leo siempre en los comentarios, intento contestar siempre que puedo, pero entended que últimamente el tiempo que tengo es limitado. Y también leí por ahí que hace Stefan Savic de supercrack, y la verdad que estoy de acuerdo, que yo tampoco lo entiendo. Marroca por aquí, Energy, Domínguez, Aarón de Las Palmas, Mata y Giancouto, otro que está haciendo un temporadón del Girona. Bueno, ¿quién no está haciendo un temporadón del Girona? La verdad, todos están haciendo un temporadón. Escudito del Valencia, seguido de la Diabólicos del Real Madrid. Y Sibera del Alavés, Albiol, Araujo y Raillo del Mallorca. Último sobre de este blister, que como veis, de momento parece ser que va a venir vacío, por lo que veis que los blisters, pues hemos tenido la suerte del primero. Guantes de oro por aquí, uno más das. Billy, Modric, Griezmann, Máximovic y Kone, este segundo blister, evidentemente viene vacío. Veremos el tercero para ver un poquito si mejora lo del otro día, como digo. Pero de momento, pues ahí veis que nada. A ver, que nada tampoco, que es que al final, chicos, es lo dicho, es suerte. Es que muchos, por ejemplo, recibo muchos comentarios por Instagram, sobre todo, que ya sabéis que siempre intento contestaros y demás. Y recibo muchísimos comentarios de Daviletti. Mira, Rodrigo aquí, súper crack. Daviletti ha abierto un sobre y me ha tocado la memory de Messi. Y claro, pues al final yo me lo creo porque puede pasar. O sea, tú puedes comprar un sobre y que te toque una memory de Messi perfectamente y que yo abra 100 y que no me toque. Puede pasar, pero claro, al final eso es suerte, ¿no? Dani Rodríguez, Rubén Peña, Suamení por aquí del Real Madrid. Vamos a por el sobre de Murichi, donde empezamos con Juanlu, del Sevilla, seguido de la promoción, Luis Rioja, influencer del Arabés, Coque, Aleña, Ledesma y Christensen, del FC Barcelona. Pues nada, siguiente sobrecito con Jude Bellingham en portada. Y tenemos por aquí a Nahuel Molina con el Atlético de Madrid, seguido de Kone, con el Almería, André Ferreira, Vivian, seguido de Benavidez y Ocazar del Valencia. Otro sobre más, también con Bellingham en portada. Y tenemos el escudo del Athletic Club, seguido de Berenguer, Defensa, Gallá. Siempre que vienen dados la vuelta, tengo miedo porque digo, a ver si va a ser el autógrafo original o algo así, pero luego nunca es, la verdad. Acabamos ahí con Pedri y Básico. Y quedan tres sobrecitos nada más para acabar. Por cierto, se han filtrado cosillas de la nueva colección de la Kings League, ¿vale? Lo digo por si queréis que os haga algún vídeo o algo diciéndoos la información de la Kings League, pues ponédmelo también por los comentarios. Ahí tenemos a Samu, Williams y Robert Lewandowski. Y bueno, para mí un poco decepcionante las primeras informaciones que se salen de la Kings League. Pero bueno, insisto, si queréis info, pues os la puedo subir en un vídeo. Diamante por aquí de Jorgensen, seguido de Santi Comesaña. También tenemos por aquí a Sergi Cardona, de Las Palmas, Lato, Aymar Oroz y Rudiger. Ambos, tanto Aymar Oroz como Rudiger tienen autógrafo original, que no lo solemos. Todavía no nos ha tocado absolutamente ninguno. Y vamos a por el último sobre de los blisters, donde tenemos a Jankuto, Diamante, Diabólicos del Madrid, Diego López del Valencia, seguido de Iván Alejo, Mitrovic y Brian Zaragoza del Granada. Tampoco ha sido una apertura espectacular. Las cosas como son, han tocado solo dos hits, por así decirlo. Y pues bueno, personalmente me quedo con los blisters porque ha salido Momentum. Y el tema de Balones de Oro ya lo tenemos muy vistos aquí en el canal. No obstante, en los comentarios me gustaría que dijeras qué prefieres. Si los blisters o los sobres. Yo personalmente, aunque en este caso haya salido mejor el tema de los blisters, yo me sigo quedando con los sobres. Porque te asegura un hit, más o menos. Te lo asegura, a veces puede que no te toque, pero prácticamente te lo asegura. En cambio, los blisters sí que no te lo asegura. E insisto, ved el vídeo en el que abrimos 10 blisters, que son 80 sobres. Y evidentemente, pues quizá os arrepintáis del tema de los blisters. Aunque aquí, hay que decirlo, han ganado los blisters. En fin chicos, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Si os ha gustado, dad like, suscribiros al canal si no lo estáis, que es completamente gratis. Y me apoyáis un montón. Insisto, si queréis sorteos, si queréis que os traiga más vídeos, pues la mejor manera para apoyarme es esa. Suscribiéndose al canal, que es completamente gratuito. Por cierto, próximamente, para quien sea un fiel seguidor de mi canal, os voy a hacer un vídeo muy especial de una carta que jamás pensé que iba a conseguir. Y la he conseguido. Una carta histórica. Una carta épica. La que para mí es top 3 de las cartas que más deseaba tener en mi vida como coleccionista. Así que próximamente veréis el vídeo. Increíble. Gracias a todos por ver este y espero vernos en próximos. Adiós.